2 verso 1 al 11 el vino nuevo Juan capítulo 2 del verso 1 al verso 11 dice así la palabra del Señor dice al tercer día se hicieron unas bodas de Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos y faltando el vino la madre de Jesús le dijo no tienen vino Jesús le dijo que tienes conmigo mujer aún no ha venido mi hora su madre dijo a los que servían hace todo lo que os digere y estaban allí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros Jesús les dijo llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba entonces les dijo sacada ahora y llevarlo al maestre sala y se lo llevaron cuando el maestre sala probó el agua hecha vino sin saber el de dónde era aunque no sabían los sirvientes que habían sacado el agua llamó al esposo y le dijo todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho entonces el inferior más tú has reservado el buen vino hasta ahora le damos el 11 por favor este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él bueno que a través de este de esta porción bíblica el Señor hable a nosotros levante sus manos hable con el Señor Jesús y dígale Señor ministrame con tu palabra y con tu espíritu estoy dispuesto esta mañana a recibir de ti Señor Jesucristo Dios todopoderoso aquí estamos mi Dios necesitamos de ti Señor Jesús necesitamos que tú oh Padre tomes lugar en nuestras vidas oh Dios que todo esto que se va a hacer a partir de este momento Señor este Señor Jesús bajo la influencia de tu palabra y de tu espíritu completamente para cada uno de nosotros Señor oh Padre vamos a ser audibles y sensibles audibles a tu palabra y sensibles a tu espíritu sabiendo la necesidad que tenemos ayúdanos Señor Jesús te lo pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret oh amén y amén amén siéntese gritando gloria a Dios amén hemos venido hablando en este mes sobre odres nuevos verdad el odre nuevo los odres nuevos se llenan de vino nuevo no pueden los odres viejos llenarse de vino nuevo porque se echan a perder tanto el odre como el vino pero el odre el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y así se conservan las dos cosas dijo el Señor Jesucristo bueno esta analogía es bien importante para nosotros porque cada analogía que hace el Señor es una lección muy práctica para que nosotros podamos ver la manera como el Señor quiere trabajar en cada uno de nosotros y esto es bien importante hermanos que nos quede muy claro de que nosotros obviamente a través de el proceso que hace Dios con nosotros pues Él quiere hacernos criaturas nuevas para que en ellas Él ponga su espíritu amén por eso está escrito en segunda de Corintios 5 17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es ahí está el odre nuevo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas amén y luego y que se propone el Señor Jesús obviamente como comenzó la iglesia la iglesia comenzó justamente con algunos cristianos que eran odres viejos pero en aquel momento en aquel momento el Señor hizo algo muy especial con ellos porque allí justamente preparó durante un tiempo esos odres para que fueran nuevos y cuando ya hubo esa preparación el Señor vino y echó vino nuevo en esos odres viejos para que se cumpliera lo que estaba escrito que la salvación viene a través de los judíos amén quiero mostrarles algo interesante en esta mañana respecto a esto porque justamente Jesús vino primero a buscar las almas perdidas de Israel es decir a esos odres viejos aquí los llama o los voy a mostrar en otra analogía como lo que leímos el Señor está en unas bodas de Canaán y allí en aquellas bodas de Canaán habían seis tinajas seis tinajas de piedra seis tinajas de piedra podemos decir que cada una de ellas representan las dispensaciones que han pasado anteriormente es decir cada una de las dispensaciones porque han pasado cinco, seis dispensaciones y de esas seis dispensaciones pues representa el tiempo en que el Señor ha tratado con el hombre pero ahí está el Señor Jesús tratando con su pueblo Israel y ellos se interpretan así como unas vasijas viejas, vacías porque no tenían nada de Dios el Señor da la orden allí justamente porque habían seis ahora observen lo que dicen las escrituras habían allí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos es decir que ellos eran más de las cosas, de la ley, de los ritos, de todo aquello las tradiciones eran más importantes para ellos lo que hacían exteriormente que lo que hacían interiormente así que aquí es donde justamente se resalta esta parte tan importante ahí viene el Señor Jesús a tratar con su pueblo el pueblo Israel se interpreta con esas vasijas con esas tinajas vacías que eran como estaban allí para la purificación o para los ritos de los judíos ahora esto es bien importante que miremos pero está Jesús y Jesús vino primero a su pueblo a Israel y Él representa el vino nuevo Jesús es el Espíritu lo que la gente necesita de verdad y ellos necesitaban justamente Dios llega allí Él mismo se presenta quiere influir primeramente ante su pueblo ante los que son los suyos Israel pero ellos están llenos de tradiciones ellos están llenos de ritos ellos están llenos de prácticas infructuosas que lo que ha hecho es degenerar lo que hay por dentro y esto lo podemos mirar hermanos porque el Señor Jesucristo justamente Él tiene misericordia y quiere tener misericordia de todos pero hermano especialmente los de su pueblo claro Él llega a los suyos allí donde ellos bendito sea el nombre del Señor y quiere darles lo que Él es Él mismo se quiere derramar sobre ellos con su poder con su espíritu pero ellos hermano resisten las cosas de Dios ahora como podemos interpretar esto bueno miremoslo Mateo capítulo 15 verso 11 miren bien hermano entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos dice aquí de Jerusalén diciendo ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? hablando de las tradiciones ¿por qué no se lavan las manos cuando comen el pan? recuerden que esas seis tinajas estaban allí para la purificación para lavarse las manos para lavarse allí porque ellos tenían una cantidad de ritos y aquí hay una que le están reclamando al Señor ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen el pan? repordiendo el Señor les dijo ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿por qué Dios mandó diciendo porque Dios mandó diciendo honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga a su padre o a su madre muera irremesiblemente pero vosotros decís cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios todo lo que aquello pudiera ayudarte ya no ha de honrar a su padre y a su madre habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición aquí les dice hipócritas la hipocresía es algo natural en el hombre esto de eso hermano tenemos que huir porque es una condición que viene del gen del pecado del gen de aquel que vino a robar, matar y destruir del mismo diablo la hipocresía es un gen de él y aquí les está diciendo hipócritas bien profetizó de vosotros Isaías que es hipócrita es presentar algo que no es y eso eran ellos hipócritas bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo este pueblo de labios me honra mas su corazón si por fuera dicen cosas muy buenas mas su corazón está lejos de mí pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres así que hermano esto es importantísimo que nos demos cuenta como el Señor rechazó en ellos sus prácticas sus tradiciones sus ritos porque eran no tenían valor había creado en ellos una atmósfera hipócrita una actitud un comportamiento una conducta completamente reprobada de Dios ¿por qué? porque el Señor si nos conoce Él conoce nuestra condición Él sabe que somos por fuera y que somos por dentro a Él no se le esconde nada usted puede estar aquí esta mañana en este culto hermano y usted me puede esconder a mí todo lo que usted quiera hermano lo que sea a mí no me interesa eso pero Dios está aquí y Él conoce cada una de nuestra condición y sabe que tenemos por fuera y que tenemos por dentro pero cuando el Señor Jesús vino acuérdense hermanos que el Señor se encontró con una mujer samaritana en un pozo y allí aquella mujer estaba justamente buscando agua en un cántaro ella misma representaba el mismo cántaro que ella traía lo representaba ella misma ella era un cántaro vacío que quería venir a llenarlo pero se encontró allí con el agua de vida y Él me pidió agua a ella pero entonces Jesús le dijo en Juan 4.13 respondió Jesús y le dijo cualquiera que bebiere del agua natural volverá a tener sed más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en Él dentro de Él una fuente de agua que salte para vida eterna aleluya que Él está diciendo mira lo más importante no es lo externo lo más importante es lo interno en este momento ¿por qué? porque lo que tú necesitas es llenarte de mí de mi presencia dentro de tu vida aleluya bendito sea el nombre del Señor amén por eso el Señor trató de todos medios de llenar a los judíos de su gracia hermano y esto es bien importante miren Lucas capítulo 7 hermanos veamos vean lo que pasa aquí dice se sentaron junto a Jesús unos fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén los cuales viendo a alguno de tus discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas esto es no lavadas los condenaban los condenaban por no lavarse las manos cuando estaban comiendo cuando iban a comer bueno ahora si no nos echamos sanitizer pues también nos condenan ¿no? porque los fariseos y todos los judíos aferrándose a la tradición de los ancianos aferrándose a la tradición las tradiciones si muchas veces no se lavan las manos no comen oigan no comen si no había agua para lavarse las manos si no habían vasijas con agua en ese momento hermano ellos no comían y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y los lechos le preguntaron pues los fariseos y los escriban ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos si comen pan con manos inmundas? respondiendo él les dijo hipócritas bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito este pueblo de la Dios me honra mas su corazón está lejos de mí pues en vano me honran enseñando doctrina de mandamiento de hombres porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a las tradiciones de los hombres de los lavamientos de los jarros de los vasos de beber y hacéis otras cosas semejantes ahora verso 14 y llamando así a toda la multitud le dijo oídme todos entended nada hay fuera del hombre que entre en el hombre que le pueda contaminar pero lo que sale de él eso es lo que contamina al hombre si alguno tiene oídos para oír oiga cuando se alejó de la multitud y entró en casa le preguntaron sus discípulos sobre la parábola y él les dijo también vosotros estáis sin entendimiento no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar porque no entra en su corazón sino en su vientre y sale a la letrina esto decía haciendo limpios todos los alimentos pero decía pero que lo que el hombre sale esto contamina al hombre porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos los adulterios las fornicaciones los homicidios los hurtos las avaricias las maldades el engaño la lascivia la envidia la maledicencia la soberbia la insensatez todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre por eso necesitamos ser odres nuevos con vino nuevo si somos odres nuevos Dios colocará dentro de ese odre un vino nuevo nadie puede venir hermano y seguir siendo la persona que era antes teniendo el mismo carácter teniendo la misma conducta teniendo la misma vida que antes tenía venir a Cristo para que lo llene de su santo espíritu el espíritu santo es para los que han nacido de nuevo es para los que un día renunciaron a la vida pasada es para aquellos que renunciaron al pecado al mundo y a la carne y ahora son nuevas criaturas alguien grite amén a eso eso es el evangelio bendito sea el nombre del Señor por eso Jesús vino a ellos ofreciéndoles oh ustedes son unas vasijas viejas vacías las quiero llenar de mí para que sean diferentes pero eso era para ellos pero para nosotros no Señor aquí ninguna persona que siga siendo con el mismo carácter la misma vida conectado con el pasado con todas las cosas que tenía antes puede agradar a Dios Dios no le va a dar su santo espíritu hermano uno el segundo regalo más grande que tiene Dios para el ser humano es su santo espíritu después del primer regalo que es la salvación y Él nos dio la salvación y la cruz del Calvario pero ahora nosotros somos tenemos que ser óyeme bien odres nuevos para que Él ponga su espíritu alguien quiere ser regalo alguien quiere ser lleno del espíritu santo de Dios aleluya bendito sea el nombre del Señor por eso Él dijo hermano de adentro de adentro salen todas las maldades de adentro de los hombres de adentro del corazón por eso lo primero que hace el Señor cuando tú lo recibes en su corazón es que tu corazón cambia ¿por qué? porque el viejo corazón se echó a perder ya no sirve pero entonces Él nos da un corazón nuevo por eso dice dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos porque por tus caminos por donde vas esos caminos de perdición de muerte y de perdición te llevan al infierno y a la condenación pero tengo un corazón nuevo para ti un corazón nuevo no va a ser de piedra va a ser un corazón de carne y ahí voy a poner mi espíritu dentro de ese corazón para que guardes mis mandamientos para que me sirvas y para que vayas en camino de la salvación y tu alma se salve y no vayas al infierno ¿quién hace eso? Jesús de Nazaret o les ofreció a ellos pero ellos se resistían hermano Jesús venía con algo nuevo venía con un pacto nuevo venía con una ley nueva venía con algo hermano nuevecito y ellos decían no preferimos lo viejo por eso él dice nadie pone vino nuevo en odres nuevos porque vino nuevo en odres nuevos se va a echar y las dos cosas se conservan pero ninguno que tome del vino viejo dirá que el nuevo es mejor porque como está acostumbrado lo viejo y nosotros igual ahí estamos tan acostumbrados a lo que tenemos en el mundo a lo que vivimos en el mundo tan acostumbrados a nuestro carácter a nuestra manera de ser a nuestra manera de todo lo tenemos bien todavía lo viejito y queremos agradar a Dios aquí con con lo viejito por eso por eso el Señor contendía con ellos contendía Mateo 23 25 hay de vosotros escribas y fariseos cuando dice hay es porque les esperaba la condenación hermanos hay de vosotros y les vuelve a decir hipócritas porque limpia y lo de fuera del vaso y del plato hermano y así no puede ser en la vida cristiana puede ocurrir lo mismo ellos estaban ya vestidos vestidos del judaísmo pero por dentro estaban muy mal ahora nosotros se supone que estamos nuevos por dentro y se supone que nos vestimos muy bien porque yo no creo que por ejemplo aquí hayan personas hipócritas que se vistan el día domingo para venir a la iglesia de una manera y entre semana de otra manera ya pues se parece mucho a los fariseos y a los escribas aunque no escribe nada ni tampoco farisea pero aquí dice limpia primero lo de dentro del vaso yo hablaba con una jovencita y le decía mija usted por qué hace eso no es de esta iglesia es de otra iglesia le decía usted por qué hace eso si usted le gusta usar pantalones bueno pues déjselos vaya así a la iglesia porque para ir a la iglesia se pone falda y mira aquí en la casa y en donde estás estás en pantalón no vaya siempre con pantalón a la iglesia no hay problema ¿cuál es el problema? pues todavía no todavía no eres odre nuevo con vino nuevo será que allá también están serios lo que ocurre es que a veces queremos combinar las cosas el pasado con lo que Dios tiene para nosotros y no puede ser así no puede ser así así no es nueva nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas el apóstol Pablo dijo ya no vivo yo vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en esta carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí pero puede que no sea eso bueno puede que no sea la manera puede que sea la manera de ser tiene un comportamiento en la casa pero tiene otro en la iglesia frente a los hermanos tiene un comportamiento pero frente a su familia tiene otro comportamiento eso también es fariseísmo muchas cosas pueden pasar pero entonces aquí le dice fariseo ciego es que no ha visto le dijo fariseo ciego limpias primero dice aquí el vaso porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato pero por dentro está lleno de robo y de injusticia de robo y de injusticia fariseo ciego no ha visto como va a poner los ojos a Jesús si no lo ha visto no, no puede limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque soy semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia así que ellos eran tremendos ellos hasta las tumbas las ponían bonitas y lo que menos puede ser bonito es una tumba para que para que para que ponerle cosas bonitas ahí hermano para que si ya eso se acabó se supone que nosotros los cristianos hermano lo que queda ahí es la ceniza los huesos ya descomponiéndose eso ya no vale ya no sirve porque eso le sirvió al pecado eso ya no tiene conexión con Dios pero un día de ahí de esas cenizas se va a levantar una transformación porque de ahí pero aquellos que sirvieron a Jesús aquellos que viven para Jesús aquellos que tienen vida en Jesús amén observen que el Señor Jesús le dice a ellos allí vayan traigan agua pero no la pongan hasta la mitad ni tres cuartos no llenenla llenenla hasta arriba llenenla hasta arriba yo quiero hacer un cambio yo quiero hacer algo sobrenatural porque lo sobrenatural lo hace Dios es que hay que dejar que Dios obre hermano porque si tú te apegas a lo viejo te apegas a ti mismo a lo tuyo a tu carácter a tu conducta a tus tradiciones a todo eso hermano Dios no va a hacer nada tú tienes que negarte a ti mismo si alguno quiere venir en pos de mí quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo tome su cruz y sígame y de esa manera entonces es que va a ser lleno del poder del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos y a todos los que el Señor vuestro Dios llamare aleluya amén eso por eso el valor del Espíritu Santo hermanos metido en nosotros aleluya porque cuando usted habla en lenguas cuando de sus labios sale ese lenguaje que usted no conoce hermano que usted no sabe que está diciendo pero Dios sí hermano es porque Dios está ahí oh le agradó ese lugar ese odre ya está nuevecito aleluya y ahora lo ha llenado y así se cumple lo que el Señor trató por siempre vea hermanos miren que el Señor hizo algo más algo más Jerusalén es la ciudad de Dios es la ciudad del gran rey pero es la ciudad que él es la capital religiosa del mundo le llaman así pero es la capital de Dios y allí había una cosa un edificio que es lo más sagrado para cualquier judío y es el templo es el templo que lástima que en todos los países de Latinoamérica a veces quisieran imitar eso pero no lo es Dios no Dios no acepta eso es una mala interpretación piensen lo que lo mal todo lo malo que ha hecho la iglesia tradicional respecto a eso porque en cada pueblo lo que quieren hacer es lo que hacía lo que hacía Israel con el templo porque el templo estaba allí en la ciudad y los habitantes alrededor y ahí ese era el lugar más grande más alto y ahí estaba Dios eso era allá en Israel y la iglesia tradicional hizo por todo esta América eso es lo mismo en cada pueblito donde hay colocaban allí el edificio más grande cual era pero ahí adentro de ese lugar metían sus ídolos y no tienen nada que ver con eso por eso ellos se equivocaron pero nosotros ahora entendemos que no es el edificio no es el edificio Dios no es hermano Dios no está en el edificio Dios está dentro de nosotros nosotros somos templo del Espíritu Santo se dan cuenta hermano por eso ahora yo me alegro mucho porque en mi país hay cinco mil iglesias en mi país hay cinco mil iglesias hay mil doscientas en el Ecuador hay cuatrocientas en Perú de nuestra organización gloria a Dios gloria a Dios pero ahí está en cada pueblito su edificio grande y ellos donde están los cristianos por ahí están a ellos no les interesa la catedral a ellos lo que les interesa es la presencia de Dios el Espíritu Santo de Dios y donde está el Espíritu de Dios donde está el Espíritu de Dios en que lugar está aquí en el altar no está aquí dentro de nuestro corazón porque así dijo el alto y sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo yo habito en la altura y en la santidad y con el humilde y quebrantado de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados aleluya cuando el Señor Jesús llegó al templo al templo de Jerusalén él llegó llegó quien el Dios Todopoderoso amén ya es su ciudad él había determinado esa es mi ciudad y ese es mi templo esa es mi casa pero cuando él llegó que fue lo que encontró ahí que fue lo que encontró oh sabe cuando iba llegando a Jerusalén como sería hermano que todo el mundo cuando entró se conmovió diciendo toda la ciudad se conmovió diciendo quien es este y la gente decía oh este no es el profeta de Nazaret pero hermano allí dice aquí que la gente que iba adelante y de ahí iba detrás clamaban diciendo Osana al hijo de David bendito el que viene en el nombre del Señor Osana en las alturas uy hermano tuvieron a quien puso Dios por decir eso estaba entrando es que hermano lo más importante de un templo no es el templo es el dueño del templo es el que el que vive en el templo hermano y lo más importante aquí en nosotros es su presencia bendito sea el nombre del Señor aleluya pero como entró allí esa era así en esa dispensación para ellos era así ellos no tenían a Dios metido dentro lo tenían en el templo era importante el templo pero cuando el Señor entró a Jerusalén hermano claro yo no sé a quien puso que lo alabaran y todo el derecho que hicimos ahorita en todo tiempo te alabaré en todo tiempo te adoraré que dice te alabaré te glorificaré ah usted lo tiene que alabar aquí hermano ustedes por qué creen que ellos cuando fueron transportados a Babilonia eran con la boca calladita y los babilónicos les decían oiga muevan esos violines muevan esas guitarras canten algo no podemos cantar si no estamos en Jerusalén no cantamos porque ahí está el Rey ahí era donde ellos estaban cuando estaban en cualquier lugar donde estaban en el mundo abrían sus ventanas donde está Jerusalén para donde está miraba la brújula pues Jerusalén está para allá y ahí abrían las ventanas y hacia donde está el templo pero cuando Jesús llegó al templo que fue lo que pasó le dieron la bienvenida claro Osana bendito el que viene en el nombre del Señor Osana en las alturas pero cuando se dio cuenta hermano entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos fuera de aquí a los que vendían en el templo volcó las mesas de los cambistas ¿por qué? porque hermano se volvió eso una plaza de mercado ¿cómo así hermano? claro era un rito hermano era una costumbre para poder entrar había que tener un animalito había que comprar esto y lo otro hermano ¿cómo así eso se volvió? ustedes no se han dado cuenta hermano me da pena decirlo pero en mis países pasa lo mismo cuando hay esas fiestas religiosas hermano usted ve esas iglesias pero fuera de la iglesia eso hay una cantidad de gente vendiendo escapularios vendiendo velitas todo un negocio completo hermano gente que vive de eso ignorancia usted no tuvo que comprar nada afuera para entrar en este lugar ¿por qué? porque la presencia de Dios hermano usted lo alaba dentro de su corazón dentro de su mente dentro de su vida dentro de su alma está la presencia de Dios y ahí lo alabamos le glorificamos le exaltamos y con eso es suficiente hermano con eso glorificamos al Dios del cielo por eso el Señor volcó eso ustedes mi casa es casa de oración será llamada vengan aquí a orar no a comprar ustedes han hecho oh esta casa cueva de ladrones cueva de ladrones es decir adentro habían ladrones y era una cueva no era un templo era una cueva y un templo que habían edificado tremendo templo de oro con todas las bellezas era era uno de los de las siete maravillas del mundo el templo de Jerusalén pero el Señor dijo esto no sirve de nada ustedes lo han convertido en una por eso hermanos por eso es que uno tiene que entrar a este lugar sincero hermano nada ninguna hipocresía Señor Jesús aquí soy esto es lo que soy soy esto Señor ayúdame no se acuerdan los dos que entraron al templo el fariseo y el publicano se acuerdan lo que pasó ese otro no yo como fue que dijo oro todos los días doy todos mis diezmos doy ofrenda a los pobres cumplo mis ritos cumplo mis tradiciones pero el otro estaba ahí ni siquiera quería levantar la cabeza y se pegaba en el pecho padre 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 se propicio a mí porque soy pecador cual de los dos salió justificado esa es una palabra para allá pero aquí nosotros nosotros nos tenemos que dar cuenta que si venimos a este lugar es porque la iglesia se reúne para adorar al mismo Dios que vive y reina dentro de nosotros aleluya pero cuando el Señor hizo eso sacó a todo el mundo salgan de aquí ladrones vendedores salgan de aquí mi casa será llamada casa de oración pero cuando estaba en el templo hermano ahí llegaron dice verso 14 y vinieron a él en el templo ciegos cojos y los sanó ciegos cojos y los sanó como es como como combinamos eso la ira del Señor contra tales hipócritas pero la misericordia de Dios contra aquellos que tienen necesidad como entraste por esas puertas completo pleno no necesitas nada de Dios o por lo contrario Señor últimamente no veo tu gloria últimamente estoy cojeando en la oración últimamente no estoy cojeando en la lectura bíblica estoy cojeando en mi sentir de tu santo de tu santo espíritu ayúdame si entramos así el Señor nos sanará por eso hermanos el Señor siempre y yo le voy a decir a alguien hay personas que vienen hace muchos años viviendo una vida triste monótona una vida irregular viven por vivir y dicen ser cristianos entre comillas pero el Señor te ofrece hoy un cambio algo sobrenatural algo completamente nuevo el que lo cree lo recibe en esta mañana tiene que haber algo si tú tienes vino nuevo es porque eres odre nuevo así que renuncia a lo viejo ellos no renunciaron no se dieron cuenta que ni hermano ninguno apenas Nicodemo como que como que como que alcanzó a recibir un destello de esa revelación y el Señor vino y le dijo tienes venga mi hijo usted quiere ser parte de mí pues venga tienes que nacer de nuevo renuncia a ser el viejo que eres y nace de nuevo eso se lo dijo Nicodemo a uno de ellos o no si se lo propuso ya de una la pregunta es entendería lo haría después no se volvería a hablar nada de Nicodemo por eso fue que él tomó gente que no tuviera nada que ver ninguno era de Jerusalén todos eran de por allá de arriba de Capernaum de Nazaret de por allá a otro lado para que fueran un poco alejados de esas tradiciones con las cuales él pudiera hacer algo nuevo pero si Dios quiere ser algo nuevo en tu vida que tú lo necesitas tienes que renunciar a lo viejo y hay gente que está apegada a cosas viejas a recuerdos viejos al pasado a tantas cosas y ahí con su pasado y arrastran ese pasado Dios no se va a mover ahí no se va a mover ahí Dios no se mueve a Dios no le importa el pasado no le importa usted pudo haber sido yo conocí un hombre hermanos conocí un hombre que cuando llegó a la iglesia me contó su historia no tremendo récord tremendo récord yo dije uy este hombre es un me llegó el mejor evangelista del mundo el mejor creyente del mundo me llegó aquí claro hermano había estado en una iglesia hermano y había convertido al nombre de Jesús siete pastores pertenecía a una iglesia en Queens una de las más de las más grandes hermano y ahí de ahí salió por esa razón porque se le reveló el nombre de Jesús hermano y comenzó a hablarle a los pastores y los convencía pero cuando llegó a donde nosotros ya me contó ese récord yo dije uy no llegó a Dios no le importa todo lo que tú hayas hecho oh hermano cuánto he trabajado durante 22 años en esta iglesia oh cuánto a eso no importa nada lo que importa es que estoy haciendo hoy que siento hoy que vivo hoy que estoy viviendo hoy con la presencia de Dios hermano es que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad Juan dio testimonio de él y clamó diciendo este es de quien yo decía el que viene detrás de mí hermano es antes de mí porque era primero que yo porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia por la ley por Moisés fue dada pero ahora tenemos la gracia y la verdad que vienen por medio de Jesucristo que quieres tú hermano la ley Moisés o prefieres la gracia y Jesucristo aleluya pues la gracia y Jesucristo es lo más grande es lo nuevo hay algunos que quieren un Cadillac año 60 y no quieren un Tesla 2021 ¿cuál es mejor? mire el Cadillac 60 ¿cuánta gasolina no traga? y el Tesla no usa gasolina así es la diferencia la ley Moisés la gracia y Jesucristo hermano esto es algo grande ¿cuántos dicen gloria a Dios? amén claro que sí hermano esto es esto es grande esto es hermoso nosotros tenemos que darnos cuenta de eso vea hermanos vamos a ir mirando esta parte aquí hay algo interesantísimo aquí en Hechos 15 hay una situación ya en Hechos 15 ya la iglesia está funcionando ya la iglesia está está bajo la dimensión del Espíritu y de la gracia ya están los nuevos creyentes la iglesia ya está la iglesia es nuevecita nuevecita ya pero entonces mire lo que dice el capítulo 15 verso 1 entonces algunos que venían a Judea enseñaban a los hermanos enseñaban si no circuncidáis conforme al rito de Moisés no podéis ser salvos oiga eso ya están los hermanos aquí de la iglesia están bien hermanos están todo bien salvos ya y vienen otros a decirnos o a decirle y hay unos que se fueron de esta iglesia porque les dijeron se comieron el cuento y bueno si no se circuncidan oiga será que se circuncidaron también yo no sé conforme al rito de Moisés no podéis ser salvos miren esto hermanos como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén si vamos a Jerusalén a ver y algunos de los apóstoles hacíanos para tratar esta cuestión para tratar allá con el con los duros con el concilio con la junta directiva ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia pasaron Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y le refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron en medio de la reunión es necesario que se circunciden y mandarles que guarden la ley de Moisés y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer el asunto es tremenda la situación después de mucha discusión Pedro se levantó y les dijo varones hermanos vosotros sabéis que hace algún tiempo Dios me escogió otros gentiles que oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos purificando por la fe sus corazones ahora pues porque tentáis a Dios poniendo sobre el ser por la servida de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual que ellos y toda la multitud cayó hermano eso fue algo terrible amén es que hermano estamos en un nuevo pacto todo es nuevo hermano usted tiene que decidirse o el cristianismo o el judaísmo o la ley o la gracia o Moisés o Jesucristo yo creo que usted ya está bien decidido esta mañana hermano porque porque somos odres nuevos con vino nuevo yo no quiero nada viejo que tal un odre viejo con agua quien quiere ser un viejo un odre un odre viejo con agua no es que sin agua es que ni agua tienen ni siquiera son odres son vasijas viejas recuerden hermanos no se puede mezclar lo nuevo lo viejo con lo nuevo no se puede somos odres nuevos con mentes renovadas con vidas nuevas ya no hablo como antes hablaba ya no me visto como antes me vestía ya no actúo como antes actuaba yo no hago las cosas que antes hacía ahora soy nueva criatura en Cristo alguien grite amén así soy yo pastor amén amén hebreos 8 13 dice al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero y lo que y lo que se da por viejo se envejece está próximo a desaparecer si oyen eso hermanos nosotros ahora como dijo el apóstol Pablo segunda de Corintios 4 7 pero tenemos este tesoro en vasos de barro hecho por Dios vasos nuevos para que la excelencia y el poder sean de Dios y no de nosotros amén terminemos con esto hermanos que debe tener en cuenta un odre nuevo tres cositas no más tener el conocimiento de su nueva condición cuál es mi nueva condición soy odre nuevo con vino nuevo dos tengo algo dentro de mí lo cual me llena me satisface me esta botella fue creada para llenarla exactamente con el líquido que está ahí esta botella está completa está lista para ser usada y hay creyentes que quieren ser usados pero están seguros que son odres nuevos y tienen vino nuevo adentro y están llenos es la pregunta el valor hermanos Dios en esta dispensación quiere llenarnos a todos con su santo espíritu pero hay una condición tienes que ser nueva criatura tienes que morir al mundo al pecado y a la carne ay pero me gusta Rocío Durcal es que todavía no puedo olvidar los Beatles cuidado y lo más interesante y con esto concluyo hermanos ustedes se han dado cuenta que pasa con el vino a ver que pasa con el vino el vino tiene un comportamiento y es interesante porque el vino cuando cuando termina su proceso se mete en un contenedor en un odre o en un barril pero entre más pasa el tiempo más bueno se pone se va renovando por eso es que los cristianos oiga ustedes pasan todo el domingo ahí ustedes están dos cultos por la mañana y uno por la tarde que es lo que hay allá que es lo que les dan es que reparten billetes de 100 dólares a que horas que es lo que pasa con ustedes que sale por la mañana hermano sale bien vestido aleluya hermano sale por la mañana y por la noche así como salen de contentos así llegan de contentos no es como mi vecino mi vecino salió contento el viernes verdad como a las cuatro de la tarde cinco de la tarde salió contento pero llegó a la madrugada así vea todo vuelto no es nada nosotros no porque porque es que lo nuestro se renueva amén se renueva hermano nosotros nos renovamos y la biblia dice aunque este nuestro cuerpo exterior se va desgastando no obstante el interior se renueva de día en día estamos renovando hermano usted vino a este culto a renovarse usted vino en este culto hermano a que se vino se fermente más porque porque cada vez que tienes vino más te vas renovando más hermano si voy sintiendo hay algo que está pasando dentro de mí no es fuera de mí hay gente que está esperando algo pase afuera estoy esperando una convención espero que venga otro predicador bomba para que algo pase aquí no señor aquí lo que hay que esperar es que pasa dentro de mí porque Jesús dijo que el que oh tome esta agua no volverá a tener sed sino que será en él una fuente que salte para vida eterna aleluya por eso yo me renuevo esta mañana yo por qué porque tengo vino nuevo si usted no se renueva yo no sé pero yo creo que esta mañana valió la pena aleluya estar aquí en esta casa amén hermano y reconocer oh que Dios tiene cosas grandes para nosotros cada día hermano que un uno de nuevo está en su presencia se renueva y yo quiero que usted se ponga en pie y diga si amén pastor estoy de acuerdo con eso levante sus manos y diga yo soy un odre nuevo con un vino nuevo necesito una renovación necesito Señor algo que pase en mi vida en esta mañana algo que pase en mi vida oh en mi alma y en mi corazón yo quiero Señor Jesús oh Padre Santo la renovación oh dentro de mi Jesús aleluya 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 bendito sea tu nombre Señor gracias Señor Jesucristo gracias Señor oh Dios mío Señor Jesucristo ayúdanos si Padre Celestial gloríficate gloríficate Dios mío Padre Santo ahora mismo amor